buenas noches amigos de youtube espero que se encuentren muy bien así es como pueden ver si ustedes se acuerdan antes teníamos lo que viene siendo la capilla antes la teníamos aquí pero hoy la movieron para allá vinieron unas personas y nos hicieron el favor de moverla hacia allá atrás y se ve más fíjense que se ve más bonito porque tiene más más atrio la capilla tiene más espacio además porque este se ve más el campanario y antes que estaba aquí la capilla el campanario pues se veía oculto no se veía casi pero ahora que la movieron para allá ya se ve mejor y pues esto de aquí este piso no lo vamos a dejar así este no no lo vamos a dejar así lo vamos a remodelar estamos planeando poner adoquín aquí y se lo vamos a poner por todo aquí hasta como por allá por esa parte detrás del campanario está por aquí y ahí adentro de la capilla este van a poner un mosaico ahí hay por todo por todo ahí van a poner este un este van a poner un mosaico y pues ya yo les voy a estar comunicando de toda este de cómo va a ir este de cómo va yendo el campanario como este de cada pues detalle que le van haciendo y también voy a estar este mandándoles información de también cómo va esta parte de de la trío entonces pues amigos nos vemos a la siguiente muchas gracias por los 900 suscriptores muchas gracias espero que podamos llegar a 950 este ya estoy emocionado la verdad porque ya estamos a punto de pues no tan a punto si ya vamos llegando poco a poco a los mil suscriptores la verdad me siento emocionado también muchas gracias por todo su apoyo y pues nos vemos a la siguiente que nos vemos a la siguiente